Con motivo del centenario del Parque Nacional, hoy se rinde homenaje a los ganaderos que tienen los derechos históricos de pastos en esta zona. Una forma de reconocer el trabajo de estos hombres y mujeres que son piezas clave del ecosistema y la historia de Ordesa y Monteperdido. María José Crespo. Más de 4.500 ovejas han subido hoy hasta aquí, hasta el plano Tripals, para pasar el verano. Antaño nos cuentan, aquí han llegado a pastar más de 28.000 cabezas. Es una tradición centenaria que se mantiene gracias a que más de 60 familias siguen utilizando hoy en día estos pastos. Hoy aquí se les ha rendido un homenaje y aquí además el gobierno de Aragón también ha anunciado ayudas para los ganaderos que podrían verse afectados por el lobo y por el oso. No solo se les va a compensar por los ataques, sino también por el mero riesgo que la presencia de estos animales les puede conllevar. Como hacían sus padres y los padres de sus padres, los ganaderos llegan con las reses a cuello gordo. Es la entrada de los rebaños a Ordesa donde pasarán el verano. Pastores y animales fueron ellos los primeros que cuidaron este ecosistema de alta montaña. Aunque veáis aquí que hay mucha gente que no tienen pinta de ser pastores, la mayoría de ellos han tenido a sus padres y a sus abuelos en estas montañas. Entonces todo lo tienen con un cariño, para nosotros es un día muy señalado. No puede subir cualquiera a estos pastos. Son ganaderos con derechos históricos que dejan a sus animales durante varios meses. Yo junto las mías con otro ganadero que lleva unas 400 y subimos juntos aquí. Eso es lo que venimos de Voltaña, de la zona de Voltaña. Los pastores piden medidas para poder mantener la ganadería extensiva y el consejero ha recogido su petición. Se trata de tener un enfoque más general y ayudar simplemente por la presencia del lobo o la presencia del oso. El enfoque que adoptamos es que la simple presencia de estas especies, pues admitir que generan un perjuicio, que generan un daño económico. En este acto se ha destacado lo necesario de animales y pastores para la pervivencia del ecosistema del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, que ahora cumple 100 años.